Buenas tardes compañeras, compañeros, yo quisiera hacer eco de las palabras que hizo ahora hace un rato el diputado Jorge Arguedas con respecto al tema del Poder Judicial y además externarles que hoy la fracción del Partido de Liberación Nacional nos reunimos a discutir el tema y tomamos un acuerdo de manera unánime sobre la misma dirección y es que en efecto vamos a mantener el acuerdo establecido en el sentido de utilizar las propuestas de los gremios del Poder Judicial como texto base que era inicialmente sujetos a los cambios necesarios posteriores que se acuerden, pero vamos a entrar en esa discusión así fue acordado por la fracción del Partido de Liberación Nacional y esas negociaciones posteriores de ser requeridas van a estar también sujetas al análisis que tengamos del informe actuarial que traiga la UCF. Pero si queremos externarles el acuerdo de nuestra fracción por unanimidad, vamos a esperar que se convoque a comisión para entrar en esa dirección y además que la moción se nos presente a la fracción para firmarla. Me indican que el diputado Ronnie Monge ya la firmó, pero también estamos en la anuencia de firmar la moción para entrar en esa discusión. Entonces hoy queríamos hacer conocimiento formal sobre la disposición de la cual, como lo externaba el diputado, pues tiene razón y esa ha sido la vida inicialmente después de la moción que desvió el tema a otro texto. Una vez aclarado esto, yo quisiera hoy también no dejar pasar la oportunidad de referirme a lo que salió hoy publicado en la Nación sobre una exhaustiva investigación que se ha realizado sobre el daño de 8 mil millones de colores al erario público que se llevó a cabo por la acción tan premeditada del ministro de Obras Públicas y del CONAVI. Hace algunas semanas advertí en el plenario y advertí en la Comisión de Control y Gasto Público sobre la situación en donde el mismo ministro, bajo juramento, juramento, reconoció que el error que se hizo fue premeditado, fue a propósito para supuestamente agilizar una obra. Y es así como lo estoy diciendo, premeditado. Una acción prediseñada, planificada, organizada, premeditada, que aquí vino el ministro y el PAC y los altos actores públicos de este gobierno a decir que en efecto era cierto. Y que yo tengo que venir a decir nuevamente, aunque a muchos no les guste, que en otro momento esto para el PAC se llamaba corrupción. De la braga, de la grande, de la mayor en este país. Ahora son todos los conceptos adicionales que ponen y tratan de minimizar, pero además es un error un error y un enorme daño de 8 mil millones de colones, que además creo que es un poco más. Sin poner en mención aquí algunas discusiones que ponen en duda la transparencia, la ética, la rendición de cuentas adecuada que este gobierno saca a cada momento a pesar de que suceden estas acciones. Como fue lo que pasó con el fiasco en el 2015, que todavía tenemos nuestras dudas. Yo sigo preocupada porque no podemos quedar en habladurías. Hay una nota que mandé a la Contralora General de la República el 23 de marzo para que entre con una denuncia más agresiva, una investigación más agresiva. Me notificaron que está entre sus prioridades y hoy la jefa de fracción, la diputada Maura Enclar, solicita la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República por considerar que la conducta de los funcionarios del MOP sugiere la posible comisión de varios delitos sobre la hacienda pública, lo cual es claro, manifiesto y documentado. Esperamos que esto se intervenga. La fracción del Partido de Liberación Nacional espera la intervención inmediata de la Fiscalía, así como lo acaba de enviar nuestra jefa de fracción. La intervención que es prioritaria para la Contraloría General de la República, como nos acaban de indicar, y que la fracción y el gobierno del PAC haga algo con respecto al tema.